Y me decía Tú me gustas así Y me decía No soy nada sin ti Si no es amor Dímelo tú ¿Qué es? Me preguntaba Abrazándose a mí Me despertaba Con un beso y café Luego jugaba Se dejaba querer Si no es Amor Dímelo tú ¿Qué es? Y se quedaba Para hablar De los dos Solo tú Solo yo No mismo tú y yo Solo tú Solo yo Nunca he estado mejor Solo tú Solo yo Dime que ningún hombre Que te ha hecho temblar ¿Cómo sé hacerlo yo? Solo tú Solo yo Una historia Una historia tú y yo Solo tú Solo yo Con principio Odio y sin fin Solo tú Solo yo Solo yo Dime que ¿Dónde sabes Quedarte? Quedarte un minuto Sin mí Si me voy Odio la aurora Odio la aurora Cuando no estás aquí Cae la noche Y no puedo dormir Si no es Dolor Dímelo tú ¿Qué es? Pasan las horas Y no hay nada sin ti Solo tú Solo yo Dime si esto es amor Solo tú Solo yo ¿Tú qué quieres decir? Solo tú Solo yo Odio estas paredes Las horas La gente Si no estás aquí Solo tú Solo yo Ahora sí Ahora no Solo tú Solo yo No hay nada peor Solo tú Solo yo Si me pongo a pensar Que decías Que no vivirías sin mí Solo tú Solo tú Solo yo No soporto este adiós Solo tú Solo yo Vendo todo por ti Solo tú Solo yo Solo yo Odio estas paredes Tus cosas La gente Si no estás aquí Solo tú Solo tú Solo tú Solo yo Solo tú Solo yo Solo yo Solo yo Dime si permaneci Solo yo Solo tú Solo yo Solo yo Solo yo Solo yo Solo yo ¡Gracias!